Hoy os traigo una moneda medieval, de la que creo que puedo decir sin temor a equivocarme, que está en un estado de conservación bastante, bastante interesante. Es cierto que si nos fijamos, las leyendas que deberían de ser visibles en esta cara, pues no lo son. Podemos ver algunos recuerdos de las leyendas que en un momento formaron parte de esta moneda, como por ejemplo, por aquí arriba o por aquí abajo. Ojo, sin embargo, la representación que tenemos en el centro de la moneda, que la vamos a comentar en breves, pues está bastante bien conservada. Y ya veremos cómo está la otra cara, que también está en un estado de conservación bastante, como os digo, interesante. Estamos en todo caso ante una blanca castellana acuñada bajo el reinado de Juan II de Castilla, por supuesto, quien fue padre de, entre otros hijos, de Isabel la Católica. Un personaje que a posteriori también fue monarca o reina, en este caso, de este mismo territorio, de Castilla. En todo caso, en el anverso que estamos viendo ahora mismo en pantalla, podemos ver cómo hace acto de presencia una de las representaciones más típicas de la moneda castellana, el castillo. Y podemos comprobar, además, en ese castillo, que tuvo lugar un pequeño defecto de acuñación. Tiene como una especie de doble acuñación o similar. Quizás no estoy usando el término técnico adecuado. Pero si os fijáis, tenemos, por ejemplo, por aquí, la torre derecha, la torre central, por aquí vendría la torre izquierda, pero si os fijáis aquí, tenemos otra torre y otra torre. ¿Por qué sabemos que son dos torres a mayores, digamos? Por el alamenado, digamos, el remate de las torres, que si os fijáis, coincide, por ejemplo, con el de la torre central. Y en la derecha también. Estas monedas acuñaban a martillo. Quizás hubo ahí un pequeño golpe extra o algo por el estilo. Y, pues, fijaos, tenemos un error, entre comillas, en una moneda medieval. Esto es simplemente una curiosidad. En estas monedas creo que no era tan difícil que estos detalles tuvieran lugar. Como os decía, alrededor de toda esta representación debería de aparecer una leyenda que, como podemos comprobar, pues no se ha conservado demasiado bien. Quizás porque hayan recortado la moneda o algún motivo similar. No lo sé. Pero en todo caso, en esa descripción, lo que nos encontraríamos sería un texto en perfecto latín que, básicamente, vendría a decir que Juan es rey por la gracia de Dios. Juan a secas. No concretarían que es Juan II. Quiero llamaros también la atención de esta cara, antes de dar la vuelta a la moneda, que presenta la marca de ceca, que la tenemos por aquí abajo. ¿Veis aquí una concha? Una venera. Ese símbolo, esa concha, hace referencia a que esta moneda se acuñó en la ceca de A Coruña. Bueno, si le damos la vuelta a esta moneda de vellón, un término que voy a decir que esta moneda está hecha en una aleación de plata y otros metales no nobles, pero que, en todo caso, la plata está en absoluta minoría, aunque está, pues nos encontraremos en esta cara de nuevo lo que os decía. Una leyenda en bastante mal estado, o por lo menos bastante recortada. Podemos ver que por aquí arriba está más o menos conservada. Podemos ver un recuerdo de lo que debería de aparecer. Y lo mismo por aquí abajo, aunque, en todo caso, la leyenda de esta cara también volvería a decir en perfecto latín que Juan es rey por la gracia de Dios. Tengo una pequeña curiosidad sobre el tema de la leyenda y del latín de esta moneda. Normalmente, que alguien es rey por la gracia de Dios, en latín, se suele describir quien sea dei gratia rex, o dei gratia, gratia, con T. Sin embargo, en estas monedas, la inscripción lo que dice es Ioannes, de Juan, Ioannes dei gratia rex, gratia, con C. Una pequeña curiosidad. Bueno, en todo caso, en esta cara podemos observar otra de las representaciones típicas de la moneda castellana, el león rampante. Y, de hecho, si os fijáis, pues podemos ver por aquí los cuartos traseros, podemos ver incluso su cola, podemos ver sus cuartos delanteros y sus garras, y por aquí vendría, pues, básicamente, su cabeza. Por aquí también tenemos el cuerpo y demás. Insisto, creo que podemos decir que esta moneda está bastante bien para tener 600 años encima, aproximadamente. Y digo esto de aproximadamente porque en esta moneda no aparece la fecha en que se acuñó por ninguna parte. No era habitual hacerlo, sin embargo, se conoce que esta moneda se acuñó entre 1406 y 1429. Desde que Juan II empezó a reinar, en 1406, hasta más o menos la mitad de su reinado, porque Juan II aún duraría en el trono hasta 1454. Duró unas cuantas décadas en el poder, la verdad. Y, bueno, pues, lamentablemente o evidentemente no se conoce el número de piezas acuñadas de esta moneda. Así que no os puedo decir la curiosidad habitual. En todo caso, yo estoy muy contento de haber adquirido esta moneda para mi colección y, en todo caso, no hay mucho más que os pueda contar de esta moneda. Así que, si os parece, lo podemos ir dejando ya por aquí. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo y, si eso, pues, nos vemos en el siguiente. Venga, chao, chao. ¡Gracias!